Virgen del Plano. La cofradía de la Virgen del Plano seguirá adelante, impulsada por el grupo de barbastrenses que han asumido el compromiso de formar una nueva junta, de la que se informará al obispado de Barbastro Monzón, bajo cuya jurisdicción está la ermita. La decisión se adoptó el domingo pasado, después de finalizar las tareas de pieza, realizadas por 30 voluntarios por segunda jornada dominical consecutiva. Los orígenes de esta cofradía se remontan al año 1595 y la nueva junta trabajará en nuevas iniciativas. Entre ellas se recuperará la tradicional romería a la ermita en el próximo mes de junio, con misa ante la Virgen cuya talla se conserva bien guardada. Reunión de la Conferencia Episcopal. El obispo de la diócesis ha estado esta semana en Madrid participando en la sesión de trabajo de la Conferencia Episcopal Española. Entre otros temas, los obispos tenían previsto aprobar un mensaje con motivo de la beatificación del año de la fe, que tendrá lugar en Tarragona el día 13 de octubre, y seguir elaborando el segundo catecismo de la Iniciación Cristiana que tendrá como título Testigos del Señor. Además de esto, se prepara un documento para la intercomunicación entre los obispos y los religiosos, con el título Iglesia Particular y Vida Consagrada. Jornadas martiriales. Bajo el título El martirio en el año de la fe, se han celebrado estas jornadas del 9 al 11 de abril. Fueron inauguradas por el obispo de la diócesis y en ellas se sucedieron varias ponencias y paneles informativos en los que participaron familiares de algunos de los mártires diocesanos, particularmente del que fue obispo de Cuenca, don Cruz La Plana, nacido en Plan, y de los llamados curetas de Monzón, don José Jordán y José Nadal. En otros momentos se recordaron a los beatos mártires escolapios, a Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, y al obispo diocesano Florentino Asensio, recordando también con emoción en estas jornadas. Al final de las mismas se proyectó un adelanto de la película Un Dios Prohibido, basada en la historia de los 51 mártires claretianos de Barbastro que fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II en el año 1992. Jornada mundial de oración por las vocaciones. El domingo, día 21 de abril, sexto domingo de Pascua, es la jornada mundial de oración por las vocaciones iniciada hace 50 años por el Papa Pablo VI. Con este motivo, en todas las parroquias de la diócesis se celebrará en este fin de semana una oración ininterrumpida durante 24 horas pidiendo vocaciones. Cada parroquia o comunidad religiosa elige su tiempo de oración, el más conveniente para facilitar la participación de los fieles. Se iniciará en la Catedral de Barbastro y concluirá en la Concatedral de Monzón. Orar por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa sigue siendo una necesidad y un compromiso permanente de las comunidades cristianas. Parroquia de Ainsa. Este domingo, día 21 de abril, cuarto domingo de Pascua y jornada mundial de la oración por las vocaciones, será ordenado el diácono, el seminarista de nuestra diócesis Francisco Camón Gavín. Será a las 5 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Ainsa y presidirá la celebración el obispo diocesano don Alfonso Milian. El diaconado se recibe como paso previo antes de ser ordenado sacerdote y es de esperar que pronto el nuevo diácono sea sacerdote para el servicio de las parroquias de nuestra diócesis. Pastoral de la Salud. La Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud ha programado una jornada de formación para reflexionar sobre el Sacramento de la Unción de Enfermos. Dará comienzo a las 10 y media de la mañana con la oración inicial y, a continuación, será la conferencia titulada La Unción de Enfermos, Sacramento de la Fortaleza, del Consuelo y de la Esperanza, a cargo de Rudesindo Delgado, Delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Tarazona. Después habrá reunión de grupos y coloquio con el ponente para terminar con la oración final a las 13.30 horas. Estos actos tendrán lugar el próximo sábado, día 27 de abril, en el Salón de Actos de la Parroquia de Santa María del Romeral, en Monzón. Barbastro, Parroquia de San Francisco de Asís. Para los próximos días 27 y 28 de este mes de abril está prevista la novena peregrinación internacional del pueblo gitano, que cuenta con actos especiales en torno a la figura del beato ceferino Jiménez Maya, el Pelé. Comienza el sábado, día 27, a las 12 de la mañana en la Parroquia de San Francisco. El día 28, a las 10 de la mañana, hay un encuentro de oración en el cementerio ante el monumento y el lugar donde el beato falleció. A las 12 hay un reencuentro de peregrinos y feligreses en la casa del beato ceferino, en la calle San Hipólito número 31, y hay una procesión hacia la iglesia parroquial para participar en la celebración de la Eucaristía, que será concelebrada por Monseñor Damián Iguacén Borau, obispo emérito de Tenerife y anterior obispo de Nuestra Diócesis del año 1970 al año 1974. Peregrinación a Lourdes. La Parroquia de San José de Barbastro organiza una peregrinación al Santuario de las Apariciones de Lourdes el día 1 de mayo. La salida del autobús será a las 6 y media de la mañana desde la Casa Amparo en Barbastro. El regreso tendrá lugar el mismo día y en el mismo lugar hacia las 10.30 de la noche. Los interesados en el viaje pueden inscribirse en la Parroquia de San José, calle Camino de la Barca sin número de Barbastro, teléfono 974-312830. Parroquia de San Francisco de Asís, viaje a Roma y a Asís del 3 al 8 de junio. Esta parroquia y con motivo de la celebración del Año de la Fe, prepara una peregrinación para visitar Roma y la ciudad de Asís y el Valle de Rieti. En Roma hay una participación en la Audiencia del Papa y visita la Basílica de San Pedro, Museos Vaticanos y Catacumbas y en Asís todos los lugares propios franciscanos. Para más información pueden dirigirse a las parroquias de la Dioscesis y a la Parroquia de San Francisco de Asís o al teléfono 974-3102-31. Preinscripción para las clases de religión. Durante estos días comienza la campaña en los colegios para inscribir a los alumnos en la asignatura de religión. Desde este informativo diocesano animamos a padres y alumnos a optar por cursar esta asignatura en sus respectivos centros de estudios ya que desde el conocimiento de la religión y moral católicas se pueden encontrar las claves necesarias para comprender nuestra sociedad y para asimilar los valores cristianos tan necesarios para desarrollarse como personas y como ciudadanos. Manos unidas contra la esclavitud infantil. El pasado día 16 de abril fue el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil como homenaje a un niño indio vendido a la edad de 4 años por su padre para saldar una deuda de 600 rupias y que supuso que pasara los siguientes 6 años trabajando en régimen de esclavitud. Por desgracia la situación se sigue repitiendo en muchos lugares del mundo y por eso Manos Unidas quieren denunciar cualquier forma de explotación y esclavitud infantil ofreciendo acogida, acompañamiento y formación de manera que los niños recobren la natural dignidad que les corresponde como seres humanos y como hijos de Dios.